Mis amigos me encuentro acá en Asogata, específicamente en la Feria Internacional de San Sebastián, en el stand de Bólidos Rifas. A mi lado está Santiago Sanguino, quien nos tiene informaciones relevantes acerca de este premio. Prueba tu suerte. Adelante Santiago. Saludos mi gente. La familia Bólidos Rifas anda en busca de ganadores. Y trae para premiarte con tan solo 300 dólares puedes llevarte una camioneta Toyota Embrita Serie 79 Año 2022 con todos sus accesorios. Como segundo premio tenemos 15.000 dólares y tenemos 20.000 dólares a repartir en premios especiales. Como el bonus detenemos un iPhone 14 Pro Max todos los fines de semana con el boleto totalmente cancelado por tan solo 300 dólares. Nuestra sede queda en el Centro Comercial El Dorado, detrás del Centro Comercial Balata, avenida Martín Marciales. Allí estará nuestro establecimiento para poder atenderlo. Redes sociales. Bólidos Rifas. Bueno mis amigos, invitarles acá a la Feria Internacional de San Sebastián, específicamente en Asogata, en el stand de Bólidos Rifas. Prueba tu suerte.